La mano de la actual compromiso, ¿no? Estamos trabajando ese compromiso que llevamos a cabo con la Cámara de Comercio, con el actin que dijo que ya era un principio de anunciar la zona de comercio informal. Esta actividad ya la que fuimos hace diciembre, en la que ya veíamos el primer cuadro de la ciudad, la zona cero, limpia. Y así vamos a seguir, no vamos a darnos el brazo a todos, vamos a seguir emprendiendo. La semana pasada tuvimos una junta con los mismos días y ya quieren ellos que según los cuadros también se han retirado el comercio informal. Y no nada más con ellos, estamos también afuera de los hospitales, afuera de las escuelas, afuera de los parques, departamentos. Estamos trabajando ese tipo de acciones para que la Cámara de Comercio sea libre y poder ellos también darles preferencias sobre todo el comercio informal, de todos los que afortunadamente pagan en tiempo y forma. No ha habido una ciudad de llegar a buen día a trabajar con los inspectores. Todos los días traigo los inspectores jalando, checando, nos estamos metiendo a alinear, hacer un reordenamiento en Tampico, sobre todo en aquellos comercios que están mal ubicados. Se fueron ubicados con otras administraciones bajo permisos extraordinarios mal habidos. Tenemos muchos problemas con muchos, tenemos muchos problemas con muchos, los tallos tienen ahí un tiro que no corresponde al ordenamiento urbano de las colonias, como podemos ver, talleres mecánicos, a algunos negocios que reciben chatarra, a otros negocios que hacen blogs y cementos, sobre todo en espacios que no les corresponde. Estamos metiendo manos duras con Tampico, igualmente hemos estado muy pendientes con los bares, los santos, que cierran en su horario de las 2 de la mañana y solamente aquellos que paguen una copa edicional, estamos metiendo las 2 de la mañana para que ahora sí Tampico se vean como una ciudad limpia y lluviana, con orden, con disciplina. Y empezamos sobre todo a mandar un mensaje de que el Tampico se hace respetar.